hola hola bienvenidos como están en el vídeo de hoy voy a hacer mi resumen de lecturas del mes de septiembre voy a hablar acerca de los nueve libros maravillosos que leí el mes pasado por supuesto como siempre me encantará saber tu opinión acerca de mis lecturas pero sobre todo lo que más me gustaría es que ustedes me dijesen en los comentarios qué libros han leído en septiembre o por lo menos qué libro o qué libros les han gustado más de entre todos los que consiguieron leer el mes pasado como siempre los detalles de todos los libros que voy a comentar en este vídeo incluyendo las diferentes ediciones traducciones en fin todos los datos están listados en la descripción de este vídeo sobre todo si a ustedes les interesa comprar alguno de ellos para leerlo desde ya les agradezco a todos el apoyo que le dan a mi trabajo y quiero aprovechar este vídeo de resumen de lecturas también para agradecer el apoyo de todos ustedes durante el mes de septiembre a todas las personas que han visto mis vídeos que les han dado me gusta que han comentado muchas gracias a todos por estar ahí un mes más y espero que me sigan acompañando durante el mes de octubre el primer libro que leí el mes pasado fue el asiento del conductor de la escritora escocesa muriel spock yo aquí tengo esta edición de everman's library que incluye varias novelas cuatro en total de esta escritora escocesa como digo del siglo 20 es una edición en inglés pero el dato a la edición en castellano está en la descripción se trata de una de las novelas menos conocidas quizá de esta escritora persona que merece mucho la pena el asiento del conductor debe tener apenas 100 páginas quizá menos está dividida en seis capítulos cortos se trata de un retrato psicológico intrigante hasta el final hay mucha intriga pero también es una historia bastante perturbadora porque su protagonista lisa es una mujer soltera que tiene un trabajo y al comienzo de la historia decide irse de vacaciones hacer un viaje ir a un hotel pero ya está obsesionada con una idea que es encontrar al hombre perfecto al hombre ideal desde el principio y sin destripar la trama en lo más mínimo nos damos cuenta como lectores que alice le pasa algo o sea es una persona que evidentemente no está bien al principio nos puede parecer que es un poco extravagante pero poco a poco nos damos cuenta de que hay algo más que extravagancia en su comportamiento en su forma de actuar de pensar y en su manera de relacionarse con otros personajes extraños a ella con los que se va encontrando a lo largo de la historia primero en el viaje de avión después en el trayecto en taxi después en el hotel y así va encontrando a diferentes personajes con los que va actuando y se va metiendo en situaciones cada vez más comprometedoras e incluso potencialmente peligrosas el asiento del conductor es una novela que no te va a dejar indiferente a mí no me dejó indiferente me perturbó muchísimo de principio a fin como digo hay mucha intriga hay mucho suspense y sobre todo lo que me interesa de esta novela es la exploración quirúrgica como de cirujano que mules park hace sobre la psicología de esta mujer que viaja sola no estamos hablando de la época actual estamos hablando de los años 60 de los años 70 del siglo 20 que va a un país extranjero donde no domina la lengua y que va con una idea fija de encontrar al hombre de su vida pero que esto no te haga pensar que la novela es una historia romántica ni mucho menos no caigas en este error no tiene nada de eso es una novela como digo muy perturbadora con un personaje central de un comportamiento errático a veces incomprensible que toma decisiones que a muchos lectores les van a parecer irracionales a otros lectores tal vez le parezcan impulsivos a mí me encantó como protagonista lice como persona la odiaría pero como personaje literario me interesa muchísimo me interesa muchísimo un personaje literario que tenga una mente tan extraña que no quepa en ninguna convención social que podamos tener en ningún prejuicio y que me sorprenda a cada página a cada capítulo no me podía creer lo que le pasaba a esta mujer de vacaciones en un país extranjero y las decisiones que va tomando a cada paso van haciendo que la historia avance se trata de una novela que es imposible parar de leer y como es tan breve pues la tentación es leerla de principio a fin en una sola sentada que es lo que yo recomendaría si bien es verdad que por su carácter perturbador tal vez no sea recomendable pasar un par de horas en la cabeza de esta joven muchacha y si de vez en cuando aprovechando que la historia a pesar de su brevedad está dividida en capítulos pues aprovechar para hacer una pausa entre capítulo y capítulo respirar salir a pasear quizá leer otra cosa para que no nos afecte quizá tanto esta historia aunque lo interesante muchas veces de la literatura sobre todo de este tipo de literatura psicológica es que nos afecte a nosotros mismos como lectores así que si te interesa algo breve pero intenso una obra que explore la psique humana sobre todo aquellos aspectos más oscuros y misteriosos de la misma te recomiendo el asiento del conductor que fue la primera lectura que yo conseguí completar en el mes de septiembre y que aunque ya haya pasado un mes o más de un mes desde que la terminé pues todavía me afecta cuando pienso en ella también recomiendo en general muriel spark que es una escritora quizá no tan leída en castellano a pesar de que sus novelas si están disponibles en traducción y yo la recomiendo muchísimo mi segunda lectura del mes de septiembre fue el proceso de france kafka hace algún tiempo quizá más de un mes no estoy seguro cuando publiqué un vídeo acerca de cómo empezar a leer la obra de kafka en el que yo recomendaba comenzar por la metamorfosis o la transformación que es una novela corta o un cuento largo ahí siempre esta definición esta diferencia entre cuento largo y novela corta es bastante difícil y subjetiva en fin yo recomendaba empezar por aquella obra la metamorfosis en aquel vídeo explicaba y explico por qué recomiendo que lo vean si aún no lo han hecho y también explicaba el concepto de kafkiano que tantas veces se usa y muchos periodistas y muchos políticos se utilizan a veces incorrectamente o de una manera que no es muy concreta y que denota que evidentemente no han leído al maestro kafka pero aquí les traigo otra recomendación quizás sea mi obra favorita de kafka el proceso es una de sus novelas más conocidas se publicó póstumamente como casi todo lo de kafka en 1925 es decir kafka murió sin haber publicado la mayoría de las obras que hoy conocemos de él si había publicado si era un escritor conocido pero la gran mayoría de sus obras incluyendo esta novela no se habían publicado durante su vida y él se las legó le legó toda su obra a su mejor amigo max pot y le pidió expresamente que se deshiciera de ellas y que nunca nunca las publicase bajo ningún concepto pero afortunadamente para nosotros para la historia para la literatura max pot no le hizo caso a su amigo y acabó publicando toda su obra incluyendo el proceso que es como digo una gran novela se trata de la historia de un joven llamado joseph k k punto es decir podemos interpretar que esa k esa inicial del apellido sea kafka quien sabe en todo caso este es un joven que al principio de la novela justo justo al principio a este joven le sucede algo imprevisto sorprendente y absurdo y ahí vemos una conexión clarísima entre esta novela y la metamorfosis o la transformación que también por supuesto como saben comienza con algo sorprendente y absurdo que le ocurre al protagonista en este caso a gregor o gregorio samsa en este caso a joseph k bueno lo que le sucede a joseph k aquí en esta novela es que al comienzo de la novela lo arrestan lo detienen bueno esto en principio no debería ser algo absurdo e inexplicable pero si lo es porque resulta que él no tiene ni idea de lo que ha hecho no tiene conciencia de haber cometido ningún crimen pero ni remotamente ni ninguna falta que pueda justificar su arresto y no sólo eso sino que las autoridades responsables no son capaces o no quieren o quizá ni siquiera conozcan los motivos por los que arrestan al joven joseph y a partir de ese momento de ese arresto inicial joseph se verá metido en un laberinto burocrático judicial completamente absurdo y ahí es donde el lector actual y el lector ya de los años 20 del siglo pasado de hace casi ya 100 años pero tanto infelizmente como el lector actual pues nos vemos reflejados verdad en esta lucha contra la burocracia a veces tenemos que lidiar con mucho papeleo ir de una oficina a otra en fin esto me ha pasado a mí seguro que le ha pasado a muchos de ustedes sobre todo si viven en países de habla hispana como yo que me imagino que será el caso de la mayoría aunque es verdad que la burocracia interminable también es infame en otros países que no son de habla hispana por ejemplo yo he oído horrores acerca de la burocracia en alemania en italia o en francia por ejemplo como suele pasar con kafka la sinopsis del proceso es decir la historia la trama es bastante simple lo que ocurre es que la trata con una profundidad y con una claridad tal pero la situación que retrata es tan absurda verdad que está abierta a cualquier tipo de interpretación porque piensen bien si a ustedes se les acusa pero legalmente formalmente por parte del estado de haber cometido un crimen pero nunca se les dice qué crimen y ustedes no son conscientes de haber hecho nada malo como se podrían defender la respuesta es simple no podrían sería imposible defenderse y en esa situación tan absurda pero que si pensamos un poco nos podría suceder a cualquiera de nosotros cualquier día de estos es en la que se ve metido josefka y por eso esta novela es un clásico atemporal y es tan actual hoy como lo fue hace casi 100 años además este concepto de lo kafkiano que yo intenté explicar en aquel vídeo sobre la metamorfosis o la transformación en el proceso encuentra seguramente el ejemplo más claro porque aquí está aplicado a la burocracia que es un tema recurrente en kafka y es algo con lo que cualquier lector se puede sentir identificado para mí no sólo para mí el proceso de kafka es una de las novelas fundamentales que tienen que estar en cualquier biblioteca es una de las novelas más importantes del siglo 20 de la literatura europea y universal por supuesto fue una relectura yo ya había leído el proceso creo que sólo lo había leído una vez quizá dos veces anteriormente pero es una novela que como todas las grandes novelas merece la pena releer de vez en cuando y ustedes saben que yo soy un defensor y un partidario de la relectura también hay un vídeo aquí en el canal lo digo por los nuevos que puedan llegar aquí gracias a este vídeo pues tengo un vídeo anterior acerca de la relectura y de cómo yo recomiendo afrontar volver a leer libros que nos han gustado o incluso aquellos que no nos han gustado en el pasado y por qué así que les invito también a ver aquel vídeo y entre tanto porque no a leer o a releer el proceso de kafka pero vamos a pasar ya al tercer libro que leí el mes pasado se trata también de un clásico pero de un clásico mucho más antiguo la novela picaresca o del romance picaresco no voy a entrar ahora en discusiones sobre teoría literaria sobre historia de la literatura pero en fin la historia de lazarillo de tormes que es anónima se trata de un texto bastante breve no sabemos quién lo escribió tampoco sabemos exactamente cuándo se publicó por primera vez normalmente la fecha que se da o el año que se da para la publicación de lazarillo de tormes es 1554 es decir mediados del siglo 16 ya estaríamos comenzando aquello que se ha dado en llamar el siglo de oro de las letras castellanas de la literatura española en castellano esta es una obra imperdible muchos de nosotros la estudiamos verdad en el colegio yo la estudié cuando era muy joven me gustó yo sé que hay gente que se queja de las lecturas obligatorias o que piensa que es una pérdida de tiempo intentar que adolescentes lean el lazarillo de tormes yo en este caso no estoy de acuerdo con esas personas yo creo que depende de la obra que sea obligatoria yo creo que el lazarillo de tormes es una obra perfecta para leerse cuando se es joven cuando se es adolescente y que después nos puede acompañar por el resto de nuestra vida como digo es una novela picaresca o un romance picaresco una historia picaresca porque el personaje el tal lazarillo es un pícaro y yo creo que no es necesario explicar a ningún hispanohablante lo que eso quiere decir pero aquí toma forma como personaje como casi arquetipo literario que después otros escritores de esta época y hasta hoy en día han intentado verdad imitar o es un tipo de personaje que encontramos todavía en la literatura actual en español aquí tenemos las aventuras de lazarillo desde su infancia como abandona a su madre o bueno la abandona como tiene que irse a buscarse la vida aún siendo niño y su primer trabajo será el de ser lazarillo de un ciego bastante cascarrabias y bastante pues malo con él pero lazarillo ahí aprenderá a buscarse la vida y después pasará por diferentes amos pero siempre conseguirá sacar provecho de cada una de las situaciones en las que se ve envuelto este libro es divertidísimo y si bien se lo recomiendo a lectores jóvenes y me reafirmo en eso es importante tener una buena edición como esta de cátedra que tenga notas es importante guiarnos porque a veces el lenguaje o algunas de las referencias se nos pueden escapar si no tenemos unos ciertos conocimientos literarios pero con una buena edición como esta de cátedra no hay ningún problema porque todo viene explicadito y aclarado para que podamos disfrutar del texto dicho esto sí recomiendo leer más de una vez el lazarillo de tormes como lo he hecho yo porque en una primera lectura pues esta dificultad con el lenguaje del siglo 16 que es muy 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 parecido al lenguaje que usamos hoy en día pero si hay diferencias importantes que pueden causar pues un cierto extrañamiento o quizá nos podemos sentir distanciados el texto pero si leemos las notas al pie y la introducción pues todo queda aclarado y podemos disfrutar del texto ya en una segunda o en una tercera lectura y al tratarse de una obra tan breve pues no hay problema leerla más de una vez porque en realidad el lazarillo de tormes aunque ustedes lo vean así es mucho mucho más breve en realidad las ediciones como incluyen suelen incluir muchas notas y una introducción muy larga pues se trataría apenas de esto y en realidad es la mitad de esto porque prácticamente la mitad de las páginas que tenemos entre este punto y este punto son notas explicativas además el estilo de la escritura es sumamente sencillo y es una oportunidad de oro que tenemos los lectores del siglo 21 de ver cómo era la sociedad castellana en este caso del siglo 16 que era una sociedad corrupta hipócrita no sé si les suenan esas palabras corrupta hipócrita no sé si les recuerdan no sé prácticamente a cualquier sociedad de cualquiera de nuestros queridos países hispanoamericanos en europa y en americano es cierto bueno pues el lazarillo de tormes es una recomendación yo disfruté muchísimo leyéndolo el mes pasado y si es una lectura que tuviste que hacer de manera obligatoria en el colegio y te quedó un mal recuerdo pues ahí doblemente te la recomiendo porque no es justo esta es una gran gran obra y de verdad que es muy entretenida y divertida no tiene nada de difícil y es uno de nuestros grandes clásicos hablando de clásicos el cuarto libro que terminé es todavía todavía más antiguo se trata de la iliada de homero yo leí esta versión que está traducida por oscar martínez garcía y con ilustraciones de john flaxman está publicada por alianza editorial el mes pasado mientras todavía estaba leyendo la iliada grabé un vídeo con recomendaciones con consejos con tips acerca de cómo empezar a leer la iliada es decir compartir las estrategias de lectura que yo mismo estaba utilizando para leer en este caso releer la iliada la empecé a leer antes de septiembre es una lectura que hay que hacer lentamente pues leyendo muy bien las notas buscando las referencias no es una lectura que haya que hacer de manera apresurada no pongan una presión encima de ustedes para leer la iliada en el menor tiempo posible eso no tendría ningún sentido pero si les interesa leer este gran poema épico de homero o atribuido a homero porque como digo en aquel vídeo anterior pues no sabemos ni siquiera si homero existió y mucho menos si escribió la iliada bueno escribirla seguro que no la escribió pero si la compuso aunque fuera oralmente pues les recomiendo ver ese vídeo anterior si les interesa pero bueno que puedo añadir en el vídeo de hoy acerca de la iliada pues que me lo pasé muy bien leyéndola en la iliada tenemos los últimos días de la guerra de troya no es la historia de toda la guerra de troya por eso es importante que sepamos lo que fue la guerra de troya quién estaba involucrado porque cómo surgió es una guerra mítica ok no existen evidencias de que fuera una guerra que sucediese a ciencia cierta no se puede comprobar aquí algunos personajes son dioses del olimpo otros son mortales son héroes vemos la interacción entre los dioses los humanos hay mucha violencia muy descarnada muy cruenta muy gráficamente narrada explicada y descrita lo cual hay que tener en cuenta antes de decidir si queremos leer o no pero también es un texto de grandísima belleza de emociones humanas a flor de piel sobre todo la relación de dos guerreros del lado griego de la guerra como fueron Aquiles y Patroclo entonces es una obra que nos lleva a esta violencia extrema descarnada de la guerra de lo que era la guerra en la edad de bronce y lo que sigue siendo la guerra hoy en día pero también a la emoción al sentimiento al amor a la amistad al amor en cualquier vertiente entre padres e hijos entre parejas entre amigos etcétera lo que es la lealtad el sacrificio también la rabia el enojo el enfado es una lectura que hay que hacer en algún momento de la vida pero hay que estar preparado para hacerla yo estoy muy contento de haber releído la iliada quiero empezar a leer la odisea no sé si en este mes de octubre o quizá en noviembre ustedes ya se irán enterando porque seguramente haré un vídeo acerca de la odisea cuando ya la empiece a leer para avisarles por si la quieren leer también más o menos conmigo y para darles claves de lectura para hacer una guía de lectura de la odisea de momento decidí tomar algunas semanas de descanso del mundo mitológico sospecho que la odisea me va a gustar todavía más que la iliada pero bueno eso ya lo veremos y hablaremos de ello aquí como siempre más adelante el resto de las lecturas que hice en septiembre fueron ya del siglo 20 de finales del siglo 20 e incluso una bastante reciente de hace poco ya de nuestro siglo 21 así que si no les gustan tanto los clásicos tranquilos porque ahora viene ya literatura contemporánea y lo primero la primera que leí contemporánea después de terminar la iliada fue novela de ajedrez de Stefan Zweig que fue uno de los últimos textos que se publicaron o que escribió mejor dicho este escritor austriaco de origen judío que se exilió a Brasil durante la segunda guerra mundial él escribió esta novelita novela de ajedrez en plena guerra mundial y está ambientada precisamente en ese tiempo entonces estamos en la década de los años 40 del siglo 20 estamos a bordo de un transatlántico que cubre la ruta entre la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y la ciudad de Buenos Aires en Argentina a bordo de este navío pues va una serie variopinta de personajes incluyendo el narrador de esta historia que es un austriaco del que apenas conocemos nada y un amigo suyo bueno lo importante es que a bordo de este navío también va el campeón del mundo de ajedrez de aquel momento personaje ficticio ok no se trata del campeón de ajedrez de la vida real de aquel momento sino un personaje que crea Stefan Zweig que es el campeón de ajedrez mundial los pasajeros quieren verlo en acción quieren ver a este gran campeón jugar al ajedrez porque recordemos que en los años 40 pues todavía no se habían regularizado las emisiones de televisión entonces a la gente le llegaba este tipo de noticias a través de la prensa y era muy difícil solo unos pocos podían ser testigos de eventos deportivos o de partidas de ajedrez de este nivel entonces estos pasajeros pues no se quieren perder esta oportunidad y urden un plan para convencerlo a jugar pero claro ¿quién se va a medir contra el campeón mundial de ajedrez? pues deciden hacerlo en grupo es decir un grupo de pasajeros se enfrenta al campeón mundial pero enseguida de este grupo de pasajeros destaca uno y este pasajero misterioso que después resulta ser austriaco también es casi tan bueno o quizá tan bueno o quizá mejor que el campeón mundial ahí queda la duda es una novela llena de suspenso, llena de misterio muy breve, llena de tensión vamos a conocer todos los detalles acerca de estos dos personajes primero del campeón mundial y después de este misterioso austriaco y cómo es que sabe jugar también al ajedrez bueno todo queda revelado al final de esta novela recomendadísima que recomendé solo apenas la semana pasada en un vídeo que hice sobre novelas cortas que se pueden leer en un solo día pues recomendé novela de ajedrez pero creo que no hablé mucho acerca de ella desde luego no hablé acerca de la experiencia que es leer esta novela yo ya la había leído hace algunos años pero quise volver a leerla precisamente porque estaba preparando ese vídeo que salió la semana pasada y bueno me fascinó es una novelita cuento largo, novela corta que se lee de una sola sentada y si no has leído nada de Stefan Zweig pues es ideal para comenzar con sobre todo su escritura de ficción porque Stefan Zweig también escribió pues sus memorias que se llaman El mundo de ayer que yo recomiendo a todo el mundo fascinantes pero también escribió muchas novelitas también escribió biografías de personajes históricos y muchas más cosas todo se encuentra muy fácilmente en la editorial Acantilado y ahora también en muchas otras editoriales que están publicando sus cuentos, sus novelas las biografías que escribió puede ser un poco apabullante porque hay tanto publicado, escrito por Zweig y es un escritor que tiene tanta fama y que se ha puesto de moda no sé muy bien por qué pero se ha puesto de moda en los últimos años así que si no sabes por dónde empezar yo aquí ya ahora te recomiendo novela de ajedrez una novela muy reciente yo creo que es la novela más reciente que he leído en los últimos tiempos es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de la escritora rumana Tatiana Chibuleach seguramente estoy pronunciando mal el nombre es una novela escrita en su lengua por lo tanto nosotros la leemos traducida yo la leí traducida al castellano la traducción me pareció bastante aceptable está disponible en la editorial Impedimenta los detalles como siempre en la descripción es una novela que yo creo que mucha gente ha leído yo no he parado de verla durante este verano y meses anteriores en las librerías aquí de mi ciudad supongo que también en las librerías de sus ciudades la habrán podido ver o habrán oído hablar de ella es una novela bastante sorprendente bastante dura aunque escrita con un lenguaje muy sencillo se centra en la relación entre una madre y su hijo adolescente durante un verano ahí lo voy a dejar a veces la sinopsis va un poco más allá ya desvela algo que yo creo que es mejor descubrir mientras se lee la novela aunque tampoco creo que sea destripar la trama decir lo que es porque es significativo ese verano pero yo no lo voy a decir digamos que es un verano esta madre decide pues hacer unas vacaciones hacer un viaje por Francia con su hijo adolescente un hijo que tiene problemas psicológicos de hecho ha estado internado y la novela comienza cuando este muchacho pues sale de esta institución donde lleva un tiempo internado poco a poco se irá desvelando por qué y su madre lo recoge y se lo lleva de viaje por Francia después de hacer el viaje acaban fijando su residencia en un pequeño pueblo francés y ahí es donde se desarrolla casi toda la historia somos testigos de cómo este joven pues rebelde adolescente odia de una manera visceral a su madre pero somos testigos de cómo poco a poco esta relación va madurando va cambiando va mutando en otra cosa y hay una razón de peso es una novela que está en el borde en un borde peligroso donde podría caer en lo sentimental en lo sentimental oide pero yo creo que la escritora consigue precisamente caminar por esa línea sin nunca pasarse al otro lado y por eso yo la recomiendo El verano en que mi madre tuvo Los ojos verdes es una novela muy emotiva también bastante breve bastante entretenida y sobre todo con un estilo muy muy sencillo así que es una lectura que desde el punto de vista formal no requiere prácticamente ningún esfuerzo bueno un esfuerzo mínimo por parte del lector pero yo creo que merece la pena leerla porque tiene una cierta profundidad y yo creo que puede conmover a muchos lectores a mí no llegó a conmoverme porque soy bastante duro de pelar por así decir pero en un momento determinado leer esta novela pues puede hacer que lloremos que nos emocionemos pero es un texto yo creo que de una gran belleza y como casi nunca hablo de literatura contemporánea porque soy bastante escéptico y porque prefiero leer libros que ya vienen precedidos por una gran fama y cuyo interés en mí ha ido creciendo a lo largo de los años pues aprovecho esta ocasión para recomendar esta novela contemporánea que a mí me gustó mucho leer durante el mes de septiembre después de terminar el verano en el que mi madre tuvo Los ojos verdes me quedaron ganas de seguir leyendo literatura centroeuropea aunque no necesariamente de Rumanía así que decidí leer por primera vez y ya hacía muchos años que tenía pendiente leer este libro Klaus y Lucas la trilogía de Agatha Christophe se trata de tres novelas pero libros del asteroide las publica en un solo tomo pero son tres novelas atención la primera se llama El gran cuaderno y se publicó originalmente en 1986 la segunda La prueba de 1988 y la tercera se llama La tercera mentira precisamente se publicó en 1991 son tres novelas escritas originalmente en francés yo las leí en traducción castellana en esta ocasión están escritas en francés pero son centroeuropeas me explico Agatha Christophe era una escritora húngara lo que pasa es que había huido de Hungría en los años 50 ya nació creo que en los años 30 si nació en el año 35 en Hungría pero en el año 56 huye de la Hungría comunista totalitaria y se va a vivir a Suiza cuando llega allí trabaja en una fábrica de relojes y decide aprender francés y aprende francés también pero también que comienza a escribir y El gran cuaderno la primera novela de esta trilogía fue su primer libro escrito en francés y a partir de ahí escribió varios libros y también obras de teatro en francés pero su gran obra maestra es esta trilogía Klaus y Lucas o estas tres novelas tal vez ustedes las consigan por separado yo recomiendo esta edición porque ¿por qué no? tres novelas al precio de una pero sí recomiendo leer cada novela de manera separada por supuesto en orden empezando con El gran cuaderno después leyendo la prueba y terminando con la tercera mentira es muy importante porque la historia sí es cronológica aunque según vamos avanzando en esta trilogía pues la estructura se complica más y visitamos y revisitamos el pasado y lo que creíamos que había pasado tal vez no había pasado es una novela que tiene un elemento lúdico narrativo muy interesante pero que hace muy difícil hablar de ella hablar de cada una de ellas en realidad sin destripar la trama y por eso no voy a hablar apenas de la trama solo voy a decir que Klaus y Lucas son dos hermanos gemelos en la primera novela que van a vivir con su abuela porque ellos son de la gran ciudad de la capital pero su madre quiere que los niños vivan protegidos vivan en el campo más alejados de los bombardeos y todo aquello y entonces los manda a vivir con su abuela que es una vieja cascarrabias muy dura estos dos niños tienen una relación muy especial entre ellos y también la manera en la que se relacionan juntos como una unidad con el mundo y esto es clave a lo largo de la trilogía vamos conociendo más lo que verdaderamente pasó lo que no pasó entre otras muchas cosas en esta trilogía encontramos una reflexión de cómo utilizar la ficción para lidiar con el mundo cruel y durísimo sobre todo durante una guerra y también durante el periodo de la posguerra y de reconstrucción que sigue las tres novelas están escritas en un estilo austero muy muy sencillo extremadamente sencillo al principio incluso a mí me llegó a incomodar me pareció que prácticamente estaba leyendo un esquema más que una novela pero todo adquiere sentido si continuamos leyendo la trilogía y el estilo se va haciendo cada vez más sofisticado y después va cambiando entre este estilo austero y un estilo un poco más imbricado un poco más complejo quizás más literario aunque es cierto que escribir en un estilo tan simple y tan austero como lo hace Christoph sobre todo en la primera novela pero también en las otras dos es algo también que es un ejercicio literario que no es fácil es fácil de leer pero no es fácil escribir de la manera en la que ella lo hace desde luego que no ustedes hagan la prueba intenten escribir algo como el gran cuaderno y verán que les va a salir siempre algo más complicado de lo que ustedes persiguen al tratarse de novelas con protagonistas niños durante la guerra pero de ser una lectura para adultos no es una lectura infantil es una lectura para adultos pues somos testigos del lado más oscuro de la naturaleza humana de la crueldad de la que somos capaces como niños y como adultos los personajes de esta novela viven situaciones extremas yo creo que aquí Christoph quiso precisamente narrar a los extremos que podemos llegar o como el ser humano se puede adaptar y lidiar y como su comportamiento se transforma de maneras que pueden sorprendernos a nosotros mismos en este tipo de situaciones como lo son una guerra tan brutal como la que no se llega a describir aquí porque estas no son novelas de guerras estamos siempre en la retaguardia o en fin estamos en el mundo rural alejado del frente pero llegan ecos y sobre todo al principio como la perspectiva es la de unos niños pues todo es bastante esquemático y hay grandes lagunas verdad pero poco a poco vamos haciendo una reconstrucción y lo importante aquí no es narrar ninguna guerra ni hacer una novela explícitamente política sino una novela profundamente humana psicológica bueno digo una novela pero en realidad son tres las tres novelas son deslumbrantes las tres novelas son deslumbrantes conmovedoras de lo mejor de la literatura europea de la segunda mitad del siglo XX esta es una de esas pocas novelas que yo me atrevo a recomendar a todo el mundo no importa cuáles sean tus gustos literarios cuál sea tu conocimiento acerca de la literatura qué es lo que te gusta leer leer yo a cualquier persona que le interese leer la literatura que quiera leer buena literatura le voy a recomendar a partir de ahora que lea Klaus y Lucas de Agatha Christophe que fue uno de los nueve libros que leí el mes de septiembre gracias por ver este vídeo hasta el final nos vemos en el próximo felices lecturas y feliz mes de octubre ¡Gracias!